Este es un coche chino. Es el F5 de la marca DFSK. A partir de ahora vais a ver muchos coches chinos en España. Este es uno de los primeros, pero antes de contaros más detalles, suscribíos a nuestro canal. DFSK es una marca que pertenece a Donfenmotor. Donfenmotor es un productor chino, es el segundo productor chino y el décimo a nivel mundial. Quiere decir que es una marca importantísima y ahora empieza a llegar a España con turismos como este. La marca china DFSK es todavía poco conocida en España. Ofrece dos modelos, el 580, un subclásico, y el F5, que también es un sub, pero con una imagen de coupé basada en la caída del techo en la parte trasera. El 580 pertenece a la tercera generación de modelos de la marca. Se trata de un sub de 145 caballos que puede albergar hasta 7 personas. Mide, más o menos, lo mismo que un Nissan X-Trail, 4,6 metros, y su aspecto es imponente. A la hora de conducir es cuando se nota un poco que la marca es nueva en un mercado tan avanzado como el occidental. Suspensión, dirección y frenos tienen un comportamiento diferente al que ofrecen los coches en mercados maduros como el nuestro. Pero solo de momento. La firma ya ha anunciado que va a haber una profunda actualización a la vuelta de la esquina porque este que ahora está a la venta se ve un poco anticuado en algunos aspectos. El segundo modelo que ofrece DFSK, el F5, pertenece a la cuarta generación de SUVs de la casa. Se nota que es más moderno en muchos detalles de acabado y comportamiento. Mide casi 4,7 metros de longitud, tiene 5 plazas y está a la venta por 28.995 euros. Se ofrece únicamente con un motor de gasolina de 137 caballos, cambio automático de variación continua y tracción delantera. El F5 tiene una longitud de 4,69 metros con una anchura de 1,87 metros y una altura de 1,65 metros. La imagen es atractiva y puede gustar a la mayoría de conductores europeos. No es un bicho raro ni llama la atención por tener una imagen asiática. En el frontal destaca una gran parrilla de radiador con faros dotados de tecnología LED y en la parte trasera una línea luminosa une los pilotos. Y la luneta es de pequeño tamaño y está bastante inclinada, lo que incide en la visibilidad trasera. El interior tiene también un buen aspecto y un moderno diseño. No da la impresión de que estemos en un producto chino de poca calidad y además disfruta de una notable amplitud. Hay solo un nivel de equipamiento disponible y se llama Classic. Son de serie elementos como la tapicería en cuero sintético, los asientos delanteros con ajustes eléctricos y calefacción, las llantas de aleación con 18 pulgadas de diámetro y un techo panorámico de cristal con mando eléctrico dividido en dos mitades que proporciona mucha luminosidad al interior, algo muy de agradecer los días de invierno. Un elemento poco habitual es una cámara en la zona del parabrisas que graba todos los detalles durante la conducción. Hay una ránula para colocar una tarjeta de memoria en la que se graban y borran cíclicamente los últimos 45 minutos del trayecto. Lo más destacable del interior es su amplitud, con unas plazas traseras de cómodo acceso y que cuenta con mucho espacio longitudinal para las rodillas y una notable altura libre al techo para las cabezas. La marca ha incorporado salidas de aire orientables del climatizador para los ocupantes de los asientos traseros. También es muy cómodo que las ventanillas de los pasajeros bajen del todo, y no como ocurre en otros modelos en los que el cristal ocupa una buena parte del hueco. El maletero en cambio es más bien pequeño, con 379 litros, cuando lo habituaran en un sub de este tamaño superar los 450 litros. La capacidad se puede aumentar abatiendo los asientos traseros. Bajo el piso no se cuenta con rueda de repuesto, ya que el hueco está ocupado por el depósito de gas GLP. En el F5, el valor máximo del par de empujes se alcanza a las 2.000 revoluciones y se mantiene hasta 4.000 revoluciones. En España, el F5 se vende con un motor de gasolina de 1,5 litro y 137 caballos. Con este motor no conseguiría ninguna etiqueta de esas que ahora se piden para entrar en el centro de las ciudades. ¿Qué es lo que ofrece la marca? Pues ofrece por 1.850 euros la posibilidad de incorporar un depósito complementario de GLP, de gas de licuado de petróleo, con lo cual sí que consigue la etiqueta ETHCO que tantas ventajas tiene en tantas ciudades. El cambio de marchas es automático de variación continua. La palanca tiene un programa S que permite hacer cambios en modo manual secuencial. El variador tiene seis posiciones de bloqueo que simulan un cambio de seis relaciones. Con un peso que supera con holgura la tonelada y media, el F5 puede alcanzar una velocidad máxima de 180 km hora. DFSK anuncia un consumo de gasolina de 9,8 litros a los 100, aunque la prueba a mí me ha dado en torno a los 10,5 litros. La cifra es más elevada con gas, alrededor de 14 litros, pero tu bolsillo no se resentirá porque el precio del GLP es menor que el de la gasolina, apenas 0,7 euros el litro. El F5 tiene un abundante equipamiento de serie, pero su precio no es tan bajo como para hacer olvidar algunos de sus puntos débiles. Los consumos de combustible son altos y es difícil bajar de los 10 litros cada 100 km. El cambio automático de variación continua C-VT es muy lento en sus reacciones y si pisamos a fondo el acelerador tarda en reaccionar. Y cuando lo hace una subida de régimen en el motor hasta llegar a la zona roja del cuenta vueltas, que son 6.000 revoluciones por minuto, con un drástico aumento del sonido, pero el aumento de velocidad es muy lento. Otros elementos mejorables son el climatizador y el sistema multimedia, que no están al nivel de lo que ofrecen modelos de la competencia y de lo que ya consideramos normal en la actualidad. La instrumentación es sencilla y de fácil lectura. Hay dos grandes indicadores analógicos y una pequeña pantalla central multifunción. El sistema multimedia se controla a través de una pantalla táctil de 10,25 pulgadas, situada en el centro del salpicadero. Incluye de serie un navegador que resulta difícil de programar. Es compatible con Bluetooth, pero no con Android Auto ni Apple CarPlay. La lista de asistentes a la conducción es pobre en comparación con la que ofrecen sus principales alternativas. El F5 cuenta con programador de velocidad pasivo, sensores de aparcamiento delantero y trasero, cámara de visión trasera y asistente de arranque en pendiente. En cambio, no puede contar con la alerta por la presencia de vehículos en el ángulo muerto de los retrovisores, un sistema de frenada automático de emergencia, un aviso por abandono involuntario de carril y un asistente de cambio automático a luces largas. La postura al volante es cómoda y llama la atención que lleva una placa que pone FENGON, palabra que se repite en el salpicadero y en los respaldos de los asientos delanteros. Al parecer, a los chinos les gusta mucho alardear de marcas y FENGON es la de accesorios de nivel premium de DFSK. El asiento tiene mando eléctrico con ajuste lumbar. Entre los asientos hay un buen hueco para objetos dotado de etapa y bajo la consola central, un hueco abierto. Hay una plataforma no muy grande donde colocar el pie izquierdo. Los elementos de unión al suelo ofrecen un buen compromiso entre eficacia y confort de marcha. El mayor recorrido de suspensión con respecto a los turismos provoca un mayor balanceo en curvas cerradas, pero no hay reacciones extrañas y transmite una razonable sensación de seguridad. La suspensión absorbe los baches con eficacia y permite realizar viajes largos sin mucho cansancio. La distancia libre al suelo del F5 es de 20 cm, algo más que un Mazda CX-5 y un Skoda Kodiaq. Además, monta de serie neumáticos de tipo MS, preparados para barro y nieve, de modo que puede circular sin problemas por caminos en mal estado y zonas no asfaltadas siempre que la adherencia sea racionable, pues solo cuenta con tracción delantera. También tiene la posibilidad de pulsar la opción Snow, situada junto a la palanca de cambios, para mejorar la adherencia en caso de necesidad. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues suscríbete a nuestro canal porque hay muchos más vídeos tan interesantes como este. Te esperamos. ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete!